¿Quién sabe? Vale, tenemos dos productos, estos dos, ¿vale? Ahora cogemos un papel, dos papeles, no es bueno. Y le echamos primero desinfectante, importante. Porque nos ha duchado hoy. De tol un poco. ¡Uy! 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 ¡Cómo es que esto! Ah, por cierto, está arriba a narcos aquí con nosotros. De que esto... Está entre nosotros. Curo o codo. Qué cuerpo tiene montado esto, ¿no? Sí, está chulo, tío. Después de un año. Vale, pues le ponemos esta mierda aquí. Y ahora le está hecho esta. Me voy a quedar muy muñeco con el brazo así, ¿eh? Sí. Ya se acaban las líneas, tú. No es falsa, es la finita. Que eso no. Le ponemos el mejunje. La aguja la pasas por el mechero, sí, ¿eh? Hoy estamos muy vacilones, ¿eh? O sea, si os tomáis algo mal, lo siento. Primero pasamos la aguja por el mechero, luego la cuchara y todo para adentro. Os tengo que explicar lo que me ha pasado hoy, ¿eh? También. O sea, tenía un diseño preparado mortal. Vale, hacemos así un poco, esparcimos bien. Y ahora... ¿Lo tengo que estirar? No. Así, yo creo. Vaya pedazo de cabrón. Tú lo estás viendo, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Te caes justo en el huesecito aquí en la cuerda, ok. Y que la mitad del tatuaje va en el codo. Y que venga, alegría. Hostia, puta tía. Pero se puede hacer un dibujo en el codo. Sí. Vale, eso de momento ahí está de puta madre. Mira qué guapo queda, loco. Ahora esto te lo reformo un poco y... Ay, 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 ay. Ay, mi Jesús. Pa' mí te haces eso, hijo. No te tatúes más. Dale un beso a la yaya. ¿Lo saco de aquí debajo? ¿O qué? Como si estuviese colgando de verdad. Mejor, ¿no? O sea, encima de eso no puedes tatuar. No, o sea, lo saco así de la viñeta, ¿sabes? Lo que tú quieras. O así. Me va a ir de la línea. Algo así, ¿no? Sí. Así me va. Así está muy bonito. A ver, esto lo tengo que hacer más pequeño. Así me va a quedar bien. Guapísimo, cabrón. Un poquito más de... ¿Qué está diciendo? Bueno, solo pasaba dejar la zoom. Pues muchas gracias, Iker. Sí me gusta. Iker. Y ahora vete. Iker. Iker, vete. Ayúdame. A mí me gusta más que no toque el otro tatu. Tira la cuerdecita de izquierda. Sí, es lo que he hecho. Eh... Ah, él dice de que la tienes para aquí. Ah, sí, también puede. Puede funcionar. Sí, es mejor, ¿no? Mejor, venga, os vamos a hacer caso. Como si supieseis de algo. Un día podemos abrir un stream. Enseñar una parte. Y decir, venga, ¿qué hacemos ahí, chicos? Y el aleatorio. Y... Joder, estaría guapo. Un poquito más por ahí. Eh... Un poquito más por aquí también. Eh... Está todo guapo. Oye, que de tocar los huevos sabemos bastante. Dale, caña. Yo me dejo. Yo me dejo. Bueno, chicos. ¿Habrá hecho efecto la crema o no? Vamos a probarlo, ¿no? ¿Ya? No sé si es que... Yo también sí. Yo también sí. Ya. Bueno, tengo que montar esto. Yo siento que me va a doler mucho. No lo tengo. No lo tengo. ¡Patch! Vale, venga, va. Vale, venga, va. Yo sé que es. Primera línea. ¿Desmayo? Y luego el próximo. La bola de Coca-Cola. Vale. Tú me dices, ¿vale? Se hace un risicante que no nota nada Nada Cero ¿En serio? No me noto absolutamente nada ¿Esto se puede poner en el corazón? Vale, chicos Estamos activos Es en el chat porque funciona la crema Yo venía a ver si fuera aquí Esperad, bien, bien O sea, no notas nada de nada Qué heavy, ¿no es este? ¿Qué máquina estás utilizando? La de Pim Bauer De 2013 Va a salir de la crema Es una crema secretísima La hacemos aquí nosotros en el estudio No notas nada, ¿en serio? No notas nada, absolutamente nada O sea, es que ni la aguja O sea, no notas nada O sea, ni la aguja Claro que voy a notar Y además no cambia nada la piel ¿Eh, tío? No notas nada de nada No, 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 no No, no ¿Has utilizado B-Shot? No, estoy con una Shamsky de bobinas Solo se pone rojo como para que se le caiga la piel y ya Ya, es que yo tengo la piel como muy sensible Osea ahora mismo le estoy tatuando el hueso directamente a ella Pues muy jevista crema sabrosa ¿Has visto? Se enseña cosas Brutal Igual ya no te vuelves a sentir el brazo nunca Pues eso es eso A lo mejor te cura como la mierda, eh Puede pasar A mi nunca me ha curado mal ninguno, la verdad No me acuerdo, creo en esto No creo Es que creo que esta la he usado para el láser del tatu Ah, es verdad Y me curó bien Sí Yo perdón No me acuerdo Es que la voy a usar para todos los codos y todas las zonas así, la verdad La polla Que bien, me estoy tatuando Yuhuuu Yuuu 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 Es que la capa de piel que hay ahí es que toca el hueso, ¿no? Claro, claro Y ahora mismo estoy pinchando el hueso todo el rato Yuuu Esto va a quedar de puta madre Sunset Skin Oye, quien esté en el chat y no haya oído alguna la publicación del Mewtwo de ayer, me cago en tu puta madre, ¿vale? Baneado Usa tus manos en la boca Un minuto Un minuto ¡Suscríbete al canal! Sí, siempre. Si os pudierais operar para no sentir dolor físico nunca más, ¿lo haríais? Esa es pregunta mía. De examen. Debate abierto. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. La verdad. Aunque fuese la operación más dolorosa de mi vida. Sí, clarísimo. Y pesa como un martillo de tos. Sí, pesa casi 500 kilogramos. ¿Es paranoia mía y duelen menos las nuevas rotativas o me ha tocado así y va en la mano del tatuador? Está tocado así. Duele menos. ¿Duele menos? No. ¿Tan nuevo? ¡Felicidades! 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 A ver, sea como sea la máquina, tiene que entrar a la misma aguja al mismo milímetro o como sea. Vamos, que ya queda menos A mi la gente se me queda sola A ver, yo hoy por qué llevo la crema, pero contigo tampoco es que hagas, o sea, no haces un dolor excesivo ni nada Si es un tatuaje de 4 horas, no pasa guay Si es de 7 o 8 ya es más el tiempo que lleva el desgaste Si, a partir de la tercera cuarta Posamos las cintas con las que nos patrocinan Carioca ¿Qué quieres decir o si el tatu? Que te baneo, eh? ¿Cuáles cintas usas? Ehh... 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 0.25 Ok Estamos en Eurovisión Vale que me despierto, eh Ehh... Es que este hueso loco me va a pinchar la cara Lo estiro más Si lo estiro así... No, no, me iba bien Fuah Mañana me lo preparo Te has picado eh... No, pero si que me noto el hueso Sí, llevo crema, llevo crema Qué cosa de ahí, eh Se nota la vibración Nada, le has puesto el título ese por poner ¿Me estáis diciendo que Chur no es una persona influyente? La verdad que sí Tatuando a una persona famosa de mi pueblo Te hunde la fama Te hunde la fama ¿He puesto eso? Bueno, no pasa nada No me mire de reojo No, no, porque a mí no se tapas Los pelos Oye, si te rapas ¿Yo? Sí Los pelos O sea, yo tapo a saco, ¿no? Ok, ya ves Oye, ¿qué aguja estás usando? ¿Otra vez? ¿Alguien lo sabe? Os juro que quien esté aquí los días de directo Diciendo las respuestas estas Que tengo que responder cada media hora Le doy un beep o algo Que alguien le responda al chaval Para que todos los días pasada Porque me han chido No, 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 no Él suele usar, si no me equivoco Tres, nueve y uno Eso es Y catorce veces Bueno 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 Como el ataque de los flores Me encanta el efecto de las FPS y las cosas que se muevan rápido. Como que parece que se mueva más lento ahora. A eso me gusta a mí también. A mí yo lo odio eso, la verdad. Que la imagen se ve normal, pero lo que va muy rápido se ve como lento. Que no, que es. Lo he puesto así para que se vea como más oscuro. Son unos cabezones. Yo le toco a la cámara para que se vea bien y ellos lo toquetean. Que no, coño. Lo que pasa es que va cambiando la luz del día y todo el rollo, ¿sabes? Una vida que es madura, eh. Pero da igual, el jueves vienes a mirar eso, ¿no? Lo de los FPS. Si, para que lo toquéis luego. Eso siempre está igual. Lo he cambiado ahora para que te vea más oscuro. Que no es lo mismo la luz que entra por el día que por la tarde, ¿sabes? Pero luego lo dejo. No está igual. Que sí, que siempre está igual. Está cambiado ahora solo. Si lo tenemos apuntado. Porque estaba a 200. Lo he puesto yo ahora a 400. Y ya estaba a 200. Lo pongo yo a 400 porque así se ve como más oscuro. Aunque lo de la aguja vaya más lenta. Es que en momentos he dicho yo que tenéis que poner a 1,400. Eso, eso. Que eso ya está siempre a 1,200. Que no, cojones. ¿Qué quieres decir, Albert? Explícate. Explícanos qué quieres saber de nosotros. Vale, vamos con las líneas finitas. Una de 9 y una de 3. ¿Por qué tocar la ISO? Si estáis hablando de cosas, que no entiendo nada. ¡Gente hispano! Eso. Y estos tampoco. Un poco. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. A ver, chus, tiratelo un poquito más para ahí. No, para allí, tu cuerpo. Para ahí. Perfecto. Soy muy listo, ¿no? Los de las camaritas. Que llenas de gafas, tú, ¿no? ¿Eh? ¿Qué sois? ¿Los que habéis cliqueado lo del GTA 6? ¿Qué sois? ¿Los hackers de Vice City o qué? Eh, heavy eso, eh. ¿Visteis ayer toda la que salió? No, antes de ayer, ¿no? Muy low, muy low. El chus es el hacker de GTA. Nadie ha visto lo del GTA 6, tío. Yo creo que sí. Madre mía. Este es el Tony, que no. O sea, de las cosas más heavy que he visto yo en mi puta vida. ¿Gabacho? Yo sí. Gabacho, ¿qué estás haciendo que no estás aquí apoyando a tu colega, tío? O sea, no sé. Muy heavy. ¿Han salido noticias nuevas o algo? Oye, ¿qué pasa? Soy un jugador y solo quiero jugarlo. Olimpiadas en el barrio. Ociendo radio. Ociendo radio. Que esquivano al comentario. Que atrás al estadio. 1, 9, 9, 6. Ficha del alma. Bajo todo chismo. Mónge Sao, rica, y lo de la vela. Busca morir. Jaca morir. El fondo del calcetín se deja parte una forma. Seguir en el río. Una polla. Al igual lo cancelan. En teoría, no sé qué pasa mal, pero no. Oye, ¿qué pasa, coño? ¿Un mestador? ¿De qué? Imagínate una cosa mal. No le vas a meter relleno, ¿no? Sí. Claro que sí. Hombre, dejadlo así en blanco y negro. Sin mal. Si Naruto tiene relleno, ¿cómo no va a tener relleno? Abacho, vente. Que te invito a comer. Que te voy a llevar a un sitio guapo. Comeré eso hoy o no, tío? Te comeré eso hoy o no toca. Hoy toca, hoy toca. Vente, va. Que te invito a un entrecots, va. Venga, gordo. ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del segundo primero? Qué difícil es darle al botón del medio, ¿no? Bueno, vamos con las líneas. Clávame la aguja. Vaya quemador que tengo, eh, tío. Yuki, ¿me compras magnum, porfa? ¿Qué? Cómprame magnum, porfa. Vale. Y una almendrada. Me voy a comer. Vale, eh, ¿lo puedes pedir antes? Sí. Vale. ¿Qué, necesitas algo más? Dos cajas de magnum. Y ya está. Eh, una de nueve de Cheyenne. ¿Línea? Sí. Dos quince, una de nueve. Sí. ¿Ya va? Sí. Ok, Google, pon Israel B. Vamos. De acuerdo, te pongo Israel B en Spotify. Buah. ¿Has escuchado esto? Esto lo escuchas con castos y flipas el ritmo. El ritmo. Lo he escuchado. Pero es muy heavy, eh. Este me suena mucho. Que ve, doy. Realmente. Pero otro día escuché con los cascos y fue como... Tiene un bombo de fútbol. Tiene un bombo de fútbol. Tiene un bombo de fútbol. ¿Te duele? No. Se ha puesto modo diablo. Noticias de reflejo. Tiene un bombo de fútbol. Bueno, sí que... Y no hay dos de 20 o dos de 10? Dos de 20, bingo. Ha hecho una línea gorda con la otra máquina. ¿Se ha dicho Alex? ¿Que vieron o no vieron? No, no ha dicho nada Voy, voy Dice que vieron Solo me puedo comprar una de reng y que no hayan stops Vale Y yo quiero que no te duro al pañado Que si te lo tiras para afuera Pa' ponde ese chillín, ya Le doy mi cama El fin verificado Se nos toca retafamos Y antes de salir, se me suda mi abana Cumbra pa' de gotella y no me aterma y me va Gua, gua, gua Dice cuando ya ven ese culo Me siento teño, no hay en tensiado Con el tranquilo, o sea, un caldado Y empiezo al tosé Gua, gua, gua Dice cuando ya ven ese culo sí ah el niño estará de viaje es verdad se está casando se iba de viajar para casarse a pedirle a mano a su padre a su padre bueno a su... a su pueblo que era de vietnam o algo de ahí gente con cosas interesantes en la vida la última canción del irreal B también está guapa no me acuerdo como se llama boss face o algo así los directos mejor hacer los parados de tony por eso no hacerlos parados no porque dice... claro tú te puedes coger un palo y todo el rollo y todo el día haciendo directos por la calle claro haciendo tu día a día ¿sabes? pero necesitas un modelo portátil de esos no no lo estoy diciendo hermano al tony tony mira tengo un chaval que se llama nil que lo hace de puta madre ¿como se llama el otro? el kiddie el kiddie el kiddie o el kiddie dice quien es el alber el alber dice quien es el manes joder porque es lo que leo si digo alber no sabra quien eres y nunca sabes si manes hasta donde estás soy ¿sabes? 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 y suena y suena a todos le pongo un aire siempre y el aire y ya lo sé hijo ¿qué quieres que haga? en aeroporto no puedo enfocarlo desde otra manera la verdad si el tatuó a 8 km de la cámara joder que quien de viejo tiene de aquí eh tranquilo tengo un colega que siempre le llama Gerard Gerard o Gerard o Gerard Gerard bueno tiene mil nombres para mí hola chicos luego me vuelvo ¿vale? vale vale mamá teniendo la vida cuando vas a tatuar a René? quiere un pokemon pero cuando lleve todo el cuerpo ya se los tenga que tapar René me puede chupar de la boya hijo de puta osp decirle a René que se pase por la convención de Barcelona cuando que le gustan los tatuos o no va a venir a la convención de Barcelona internacional del mundo mundial eh Alejandro quieres salir de tu puta casa ya y parar de escribir por aquí y que a mi me quedan 20 minutos eh cabron Vale, la destructiva Si no siente esto, ya quiere decir Que no va a sentir nada dentro del tatu ¿Qué vamos a hacer ahora? Acabaré el tatu Para líneas de 3 No, porque estaba dando Estaba siguiendo el compás de la música con la pierna 6, 7, 8 de octubre en Barcelona, ¿no? Sí Sí David se ha suscrito Gracias, David, hijo Dios te lo bendiga con mucho, mucho, mucho La Art Driver está aquí en la mesa puesta ¿Qué? La Art Driver ¿De dónde está, dice? Pues aquí Aquí Que no ha usado antes La ha usado para líneas de 9 Oh, qué buena es esta A mí en el Tik Tok me salen anuncios todo lo que era el Tik Tok Hace poquito hicieron una actualización leal ¿Vosotros tenéis pinta de jugar al Pokémon GO, eh? Yeraita, todo lo que va un tipo estropazo haciendo el ataque fregar los platos, me gusta Qué tronero, si llego todo el directo viéndolo con la verga afuera Es que no estoy entendiendo Entre que te la encuentras y no te la encuentras Pues no has visto cuando estaba usando la otra máquina Chicos, tenéis que entender que yo siempre uso Art Driver, ¿vale? Aunque esté usando otra máquina Siempre uso Art Driver ¿Vale? Entre nosotros siempre quedará ese secreto Lo vais pillando, ¿no? Chicos Claro, y la tinta, pues siempre la misma Se me está cayendo un bobo Pues no, todo Esto, esto es la nueva Esta es muy buena La verdad Hay noches que vuelen igual que caballas astillas Y días que no las ensaladas me quedan Una polilla Ya estoy casi Hostia, sí que se me ve la cabeza mucho, ¿no? Muriendo Con la elfita de la actitud, ¿vale? Con la elfita de la actitud, ¿vale? Ahora se nota la aguja, pero no es... no sé No me noto mucho, la verdad Increíble Y también yo creo que porque es incluso más fina Y es como más así, pero... Bueno, ahora estamos con la mal dolorosa Hostia, quería que habían picado la puerta Y no hay ni timbre ¿Ves? Esta aguja da por culo Pero bueno Esta que es la 3 Sí André ya da un poquito de por culillo Pero bueno Ya con todo lo que hemos hecho Es increíble Pero tú, Toni, te tatuaste con Yerair la última vez hace siete años, cabrón. Toni, tú te tatuaste cuando yo quizá tenía doce años. ¿Podrías decirme qué pomada anestésica es? Gracias. No puedo, por trámites legales, sanitarios y industrias. ¡Miepa, Kora! Diez meses. ¡Qué puta madre! No puedo, no puedo decirlo. Lo he dicho antes, se me ha escapado. Chavales, muchas gracias a todos los que me han seguido por Instagram, esta tarde fotopene. Que me hiciese una historia en exclusiva. ¿Qué? Empieza por ITK y termina por Twitter. No. No es eso. No, no, no es. Lo he dicho antes, podéis luego tirar en directo para atrás si queréis. ¿Te puedo hacer una carita triste dentro de la O? Para lo que quieras, pero no se va a ver, no se va a ser tan pequeño que es joder, ¿no? Pero a ver, o sea que tienes una máquina y tienes mi brazo, en otro hueco blanco si quieres hacer una carita así, como los del mechero, ¿no? Bueno, ¿sabes si las cintas Dinamic que se fabrican en España se van a homologar? Eh, no, no creo. No, no creo. No creo, la verdad. Esa, esa he usado Toni. Yo no tengo problema, pues mira, si a lo mejor llevo 7 tatuajes en los brazos y de los 7, a lo mejor le he pedido 1 o... Pero si le he obligado yo a ponerse la anestesia, ¿eh? Eso también. O sea, no ha sido él, la quería probar bien, ¿sabes? Mira, de todos los que llevo creo que lo único que le he pedido fue la araña. Bueno, de todo lo demás yo le dije una cosa y me hizo otra. Sí, es verdad. Pues cierto. Es más, hoy... ¿Le retocarás algún día el quemadillo del horno? Si algún día hoy no me da por el horno, ¿verdad? Que yo cuando era joven era pastelero, ¿sabes, chicos? Vale, metemos un poquito de sombra, nos hacemos un cigarrito y... O no. O acabamos ya directamente, puede ser yo también. A ver, era el hueso este al día mío. Sí, a mí me da igual. Ya, o sea, viendo el nivel que tenía ya en su día, me daba igual una cosa que otra. Si al final nada tiene significado y se busca una pieza guapa, pues... Es el indicado. Sí. Cabeza, hijo. Ya, hijo. Me pongo más para allí. No, es que tengo que ver lo que hago, ¿sabes? A veces. Solo a veces. No sé qué sona de mi cabeza. Eso, eso. Siempre. Siempre sin caspar. Hacemos un día con la aguja del 3, me he dejado atuar con los juegos vendados. Vale. Tú imaginándote lo que estás haciendo ahí a mano alzada. No, tío. Pongo un péndulo de aquí con la máquina. Sí, claro. Venga, ya lo tienes. Shaolin. Una más y lo obtienes. Sí. 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 a ver, ¿me puedo hacer un...? ¿De qué? No, no, mi cámara. ¿Te puedo sentir? Seguro que es lo que más peta del video. Te tengo que pasar lo del mute. ¿Tú qué iPhone tienes? No sé, ¿de dónde? Es mi hermano. Yo relleno con la que pillo, llevo poco status, ahora mismo no he tenido problema. ¿Qué tal va la Bishok Máquina? Muy bien. Haces unas piezas brutales. Para hacer tus videos, te traes tus grabas con el CEP o con cámara profesional. De cámara profesional o con el móvil a veces. Según la toma, así es hiper mega cerca con la cámara del teléfono. Exacto. Igualmente hay un problema muy grave que si quieres hacer videos para Instagram, cuando lo subes a Instagram pierde una de calidad que es asqueroso. En esos arrastres que haces para rellenar, lo he practicado pero a veces no cae la tinta. ¿Es por la aguja o porque aprieto poco? Hostia, pues no sabía decírtelo, tío. Yo es que lo tengo muy dominado, ¿sabes? A lo mejor la mete un poco la tinta o algo? Pues sí, sí. Lo más seguro es que sea algo de la tinta, la verdad. Porque tú cuando metes la tinta ahí, el cap se rellena un poco de tinta, ¿no? Sí. O sea, la chupa para dentro un poco. Exacto. Sí, podría ser poca carga de tinta. Es lo más normal, lo que suele pasar. Gerai, pon el MF. Voy. Es de la cámara, ¿no? Ahí. Eso es para que no se me enfoque el pelo, ¿no? Para que no se te desenfoque. Por eso, para que se enfoque solo la pieza. Sí, pero si lo pones delante... ¿Cómo se evita taladrar el cubo con la aguja cuando mojas tinta, joder? Pues teniendo cuidado. No te importa meterlo hasta el final como si fuese un yogur. Yo lo que veo es que hay mucha peña que no tatúa con paciencia, ¿sabes? Hay que tatuar tranquilo, ¿sabes? No le puedes pegar al cap cada dos por tres, ¿eh? Igualmente nosotros usamos caps de silicona, ¿sabes? Porque si le pegas, pues no pasa nada así. No te importa. No te importa. No te importa. Bueno, te importa. No te importa. y utilizas estabilizador de vídeo es que en vídeo y edición enfatizados no sé qué es enfatizado otra cosa no somos profesionales de vídeos nosotros lo hacemos bueno el chul graba y yo le digo un poco como me molaría tener el vídeo ya está pero muchas veces lo graba él me lo pasa y yo ya os digo que es que no tengo ni idea o sea un grado todo lo que puedo y luego intento buscar las tomas más guapas la junto y hasta luego no tengo ni idea de nada absolutamente nada si veo que hay algo que se mueve mucho lo que uso el programa y una cosa de estabilización que estabiliza el vídeo y así que te hago caso ahora voy con el trípode a todos lados es verdad ahora hace más de trípode pero igualmente al ver si es que para los reels es que no necesitamos tanta calidad como pensábamos para que funcione un reel no te puedes poner ahí con una cámara de la hostia porque la gente no entiende es como que para que funcionen y no es y a lo mejor igualmente ni funciona que yo creo que tienen que durar 10 segundos es que tiene que ser un vídeo como mucho porque la peña es que ya no tiene capacidad de estar 30 y 30 segundos mirando un vídeo los primeros segundos tiene que tenerlo todo y ya está y poco más es que es como mucho 10 segundos o porque al final lo que más cuenta instagram creo que es como la retención y luego aparte si te guardas el vídeo si los likes los comentarios pero la retención es como muy importante los cinco primeros segundos es lo más jodido claro que la gente lo vea que lo ves tres veces y no se ha quedado ni cuenta a mí me pasa que entiendo que un buen tatu es un tatu con mucho negro pero me da miedo pasar medio oscuro algún consejo para encontrar la virtud y el camino correcto en el delo de la tinta mucho a veces y sabrás cuando es el límite del negro mira yo por ejemplo aquí le estoy poniendo un puñado de negro y es una pieza milimétrica soy pero es que mírale todo su brazo es muy negro todo lo que llevas entonces no molaría nada dejar esta cuerda ahí a medias de negro carita diabólica en la que te salió entre las dos cuerdas una preguntilla cuando volverás a abrir agenda me encanta tu trabajo un abrazo desde mallorca abriré agenda en agosto de dos mil veintitrés un poquito tarde mira chavales no queréis poder escribir y que y que saliera un bot hablando pues soy yo el bot tiktok nos ha hundido con posibilización que le pasa el tiktok que dice que nos ha hundido como el ojeda que tanto le gustaria pero si no tienes fama subes 5 tiktoks al día y algo funcionará claro claro si eso también es lo que más pide el volumen pero si meto 5 vídeos un día ya no tengo pa es lo que más no 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 ayer por tiktok me salió gente que conoce el chuf la verdad así de repente ¿estás preparado? me estás oliendo ahora sí que me ha oliendo va y yo apenas voy levantándome ojo como aplicar los grises chicos joder tienes un directo de 8 horas de ayer o antes de ayer o no sé cuando metiendo grises ¿tú eres? sí ahora ya sé que huele pues aprieta los dientes chavales si está abierto el como quieras me voy a comer un entrecounter hostia hostia podrías mirar si está abierto ¿lo había más oscuro? ¿lo había un marrón más oscuro? espérate ¿te iba a hacer culo mierda? culo mierda estoy probando colores este tatu cuenta como flash Es que las cuerdas no brillan ¿Por qué te ríes? ¿Pero tú qué vas a hablar de color, el cabrón? Ah, bueno ¿Está cerrado? Chavales, tenemos aquí A un chico de altónico riéndose del color Que me está poniendo Un crack, ¿eh? ¿Queréis que le preguntemos qué color ve él? Oye, la cuerda azul no pinta nada ¿Qué más opciones? Eh, sí ¿Qué hora es? Es que van a ser las 3 Ya Podemos ir a muchos sitios igual A la casa A casa también El NIMH arriba En la azotea del NIMH O el Dolce O si no vamos al ROW O alguno de aquí al lado Bueno, pero reflejan la luz Yo le reflejaría los colores de los tatuios Que rodean la cuerda ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Quién ha dicho ese comentario? No reflejan animal ¿Quién ha dicho ese comentario? Eh... Mal leído el nombre, ¿eh? Chombono Pues vienes y lo haces tú A ver, broma, he hecho un mono Ah, no, coño, CHM, bono Cabrón Ya te he dicho mal escrito No es lo tradicional eso Quiero ni oscuro No, 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 no No, 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 no Pero que noo Si se ilumina así Pero... reflejar me queréis pasar ministro a vuestras primas y la verdad bastante mal educados creo que no lo siento, mis primas son feas las botas serán de sangre o serán de plutonio líquido serán de semen ayer vi Jackass, ¿habéis visto esa peli? la nueva de Jackass la última que la grabaron durante la pandemia pero yo la escena que más me río siempre de llorar es una que ponen una mano gigante en la esquina de una pared y viene un tío con una con una bandeja llena de café y le pica un guantazo que cae de plancha a mí ayer lo del semen de cerdo tío me dio bastante asquito eh vale, choca a los cinco, sí tío esa llorando el Vicals está abierto, ¿tú has ido? ¿al Vicals? sí eh podríamos ir al Santos, sí, ¿no? sí, a los cinco, ¿no? a mí me da un poquillo de asquillo ya ¿y dónde acogí? está todo bien abre por la cabeza eso hombre, un bocata de rosbiz de esos crujientitos tío que tú estás en el Santos sí, ahora mismo pero vamos, que me da igual está cerrado pero ¿qué pasa hoy tío? no, abre hasta los fones cierran muchos martes y miércoles que raro tío eso tío, molaría poder hacer algo como lo de los chakas yo no tengo huevos ¿eh? lo puedes hacer sí, pero tío solo pillaría yo un grupo de amigos que se hacen puntadas a muerte y se lo toman medialmente bien para poder devolvérsela o sea que no hay molaría mucho pero solo pillaría yo ya, no pillaría más seguro pinchas por encima del negro, ¿no? sí ¿qué líneas haste para la cuerda? tío, siempre que decís negro me entra un pequeño en las preguntas del Tony que ya empieza con lo suyo ¿tú te meterías salsa picante con embudo por el culo, chico? no ¿y tú, Tony? es que habría que ver hasta dónde se podría llegar dice que no Tony, escúchame ¿tú te meterías salsa agridulce por la nariz mientras en la boca tienes un un trozo de rollito de primavera para absorberlo y que se te pase a la boca y así no tener que mojarlo? eso sí no ha hecho nada no no pero me suena hamburguesas del santo bueno, aquí, ¿eh? que tal, como estás? ¿que tal, como estás? va a ser ARCOX, ¿no? estoy haciendo de ti hoy, el chino que hoy se está cerrado joder va a ser puta mierda así como ganan dinero esta gente tío no digo más nada no digo más nada no digo más nada no digo más nada venga oye que ya casi estamos quería que nunca llevaría algo que no fuese un animal pero si llevas a la calavera es que ella pero lleva una serpiente yo quiero ir al chile voy a saber cuándo me lleva él lo siento que zorro lo siento lo siento con mi cara esto pedo mi pedo que no sé lo siento vale chicos ahora ya si que se nota todo con rebote por si os interesa con rebote de hueso no con el escozor ese sabes lo que tiene la crema que de repente puta mierda se ha durado una hora cuarenta minutos la cremita va pero tampoco es que duela del rollo que me quiero morir no y además la crema aguanta igualmente o sea aún no está sintiendo lo que tendría que sentir ni de coña la crema aguanta que notinveste la cocina Oh, once again. Todas las noches. 0,35 más, ¿no? 0,30. No uso 0,35. ¿Las gotas de qué son? No sé. Las gotas son de llorar. De Cry Later. Esto ya está, le metemos ahí un poco de amarillo. Eh, gúratelo, eh. Eh, que me falta una cuerda. ¿Vas a flipar lo guapo que va a quedar? ¿Qué has hecho este film de Gabacho? ¿Qué has hecho este film de? Nada, ¿no? Me coges la casa, hombre La letra A ¿No le falta algo? Le falta el palo del medio Pero no sé si ponérselo O sea, no se lo pongo nunca La verdad O sea, es rollo trap ¿Quieres que te lo pongas? Siempre hago así Es más original La raya en medio Me ha quedado demasiado Vale, pensaba que me estabas vaciando En plan, la raya en medio en una Es un poco raro, ¿no? Ah, me he mordido No sé, me gusta Es más traperillo Un poco ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué tonos de marrón son! ¿Qué tonos de marrón son? Es marrón ¡Mis amigos! Estoy usando cuatro marrones ¡Mis amigos! Estoy usando cuatro marrones Que te he matado Ese es el espíritu Ese es el espíritu Es el espíritu Cuanto menos paremos Antes acabamos Yo no le dejo ni salir a fumar. Me da mucha envidia ese tatuaje. ¿Cuál? Ha sido improvisado, pero mira. ¿Tienes días libres? ¿Crees que buscan un huequecillo? Sí. Ahora mira. Vas petadísimo, ¿no? Igual, tío. Muy petado. ¿Tú me has lanzado ya? ¿En qué? ¡Yo! Este con la de Greman, esta chica, ¿dónde quiero? Yo lo quiero todo ya. Bueno. Lo guapo. Sí, ya sé que pica. Chavales, no os tatuéis que duele. Chavales, no os tatuéis que duele. No te lo he hecho conmigo. No puedo ganas a tu hombre. No necesito ven, no necesito nombre. Es una que la mujer no tiene para dejar que cobre. Comparte, tu es mi principal de la Serapia. El padre de gran moneda que te pone en Kawasaki. Comparte, tengo que dedicar el trapi. A mi madre que te prende ya no va. Ella peleando va a pagar sobre chile que está en verdad. Así es con. Oye Iván tenemos que hacer alguna... alguna colabo, tío, hoy en día, nunca he coincidido Pero joder, de la peña que conozco que más me molaría es contigo la demás Pero mezclando las dos cosas, claro, es que esa es la gracia, ¿sabes? Pero algo súper... súper loco, ¿sabes? Yo que sé, que él haga una waifu de estas tocachondas, ¿sabes? Y yo meterle ahí un... Un entrenador a Pokémon... Claro, claro, y yo le meto un Pokémon todo agoso, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba ese Pokémon que era azul, tío, que era súper tonto, tío? Wow, sí, tío... Me encantaría hacer esa mierda ¿Cómo te gusta meterte en movidas azules? Sí, sí... Es Iván Guapetón ¿Quién lo dice? White Okami ¿Quién te ha dado permiso aquí para hablarle? Claro, claro ¿Está el señor Arcos por ahí? Sí, está aquí de lo que es El papel es hora Es hora toallitas De celuloso ¡Ah! Sí Sí, sí No, sí ¡Ah! El Iván tendrás que comer algo, ¿no, tío? Lo pasas Sí, me va a traer mi amigo algo Ah, bueno... Se me ha olvidado, tío No te pregunto Aquí al lado hay... Para pillar pizza, ¿ves? Sí, lo menos con esto en mi barrio No, ya la anestesia ya se ha ido a tomar por culo, está llorando porque no pertenece. Pues está bien. ¿Tú has visto todo el peso que he perdido? Pues esta semana vuelvo igual que el año pasado. Heavy, ¿eh, tío? Cuando te he visto, ¿eh? ¿Todo el crossfit o qué? Sí, el crossfit y la dieta de la depresión. Eres de los míos, ¿no? No, pero ahora te comento guay y eso para... Qué bien, tío. Bueno, te he visto alguna vez subir algo así, subiendo... Sí, de postuliego. Sí, subiendo barra y eso. Entonces no te vas a quedar para la conve de Barcelona, claro. No vas a venir, ¿no? Eh, ¿cuándo es? ¿La semana que viene? La semana que viene, el 7, 8 y 9 de octubre. No vas a venir, es súper para cojones. ¿Es la siguiente? La siguiente. No, tú vienes 27, 28, 29 de octubre, 28 de octubre. Claro, primo. Yo me quedo aquí hasta el martes. Pues no, entonces... Pero bueno, cuento contigo para Comic Con, eso sí, ¿no? En marzo. Eso seguro. Sí, pero aparte se lo... se lo deja a David. Vale. Bueno, sí, le estoy ayudando también un poquillo a saber. He escuchado tus risas, ¿verdad? Lo he escuchado, ¿eh? Muchos gracias. Para perder el peso, nada que un buen servicio. ¿Tenés clientes tal? ¿Para quién? Para marzo. Eh... clientes. Vamos a hacerlo allí. Pues sí. No tengo nada pensado, eh, la verdad. De momento. ¿Hacer qué? Una... Una... Colabo. Es que no sé qué... Qué está pasando ahora en las combes. Que no dejan entrar a dos... Sí, pero no... No dejan entrar a... Ya. Ya. Se te va a ver en la combe del 7, 8 y 9. Iré el 7 y el 8. Y... Iré borracho. Y tú vienes también. Ah, es verdad, no está. Me cago la puta. No vamos a poder repetir lo de Asturias. Pero sí, iré el 8 y el 9. Yo al rato me puedo hacer pasar por el Alejandro. Sí. A ver, bueno. Tú en Barcelona tienes un peligro. Eso no es Asturias. Está aquí al lado de casa, que si me muero no pasa nada. Sí tienes un peligro. Y encima me han invitado a una fiesta el sábado por la noche. Que no vamos a ir. Sí, yo tengo que ir. Bueno, suena la cena y después suena esto. Eh... Vale, la sangre y el cuerpo escurrito. Me parece que no es el que pasa nada. No hay miedo. Me parece que no. No hay miedo. Pero no hay miedo. Yo no tengo miedo. No hay miedo. de tatuajes que me lo dijo en Youtube Chavales, esto se acaba, ¿eh? Veinte, lo del corazón aquí, coño Qué mal rollo El pobre chubo, por eso no lo encuentro Se ha reventado el hueso del codo No, 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 no No, 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 no Eeeeh Que sé si no se entiende Ayyyyyyyyyy Ayyyyyyyy Eeeeh, GINDE, ¿qué quieres? ¿Pillamos algo para comer o pides tú? ¿Qué quieres? ¿Hay antojo? De gambas Enlatadas De esas de mierda Qué asco, eh, tío Yo creo que no había visto Un paquete que me inspirara menos confianza En mi vida, tío El rojo es Life Red Las cabezas de patos Y las raras de patos Hola, tío Qué nazi, ¿eh? En Twitch se puede decirlo así Yo qué sé Pero a lo mejor hay como envasadas Al vacío, ¿verdad? Ya Debería ¿Cómo te lo hiciste yo? que no lo entendía si no leí lo de arriba pensaba que era un muslo de algo ya estoy casi yo no sé nada ojalá un cero a la izquierda minúsculo quiero que el lidero ponga una vez una canción así de trap es el momento de la cuerda y lleva cuatro días haciéndome lo mismo todos los putos días llega ahí un chaval ahí tumbado todo ilusionado consultando llega él y dice bueno si no lo hubieses cagao en esa línea me hubieses estado bien y yo que serás cabros el lidero estaba guapa me había vuelto y se ha venido del rollo te puede mover más si quieres te río acabe loco por ti cristian llano que tonto que me estoy diciendo contra cristian llano que hijo de puta que hijo de puta que me duele que me duele más carrasca como no es tuyo como tatuaba peña estoy aquí ya tiene un barrancito de la edad entonces tú no está mal no duele ¿no? mira que luminosidad le acabo de dar ahí madre mía madre mía madre mía ya ya él no lo sabe pero yo mañana estoy con febre en la cama mañana ya te veo esta noche ya te puedes ir a dormir pronto malo junior banda ha iniciado un vídeo en directo así podemos ver cómo quedaba amarillo como quedaría rojo también oye pues no me ha quedado tan mal ¿no? parece una soga de bar simpson tío me recuerda algo de los mejados o algo de eso por las iluminaciones me recuerda a una serie de televisión mira pues lo dejamos aquí te hago un vídeo luego oye chicos nos vamos la verdad os lo enseño por última vez cómo ha quedado mirad qué bonito todo limpito lo siento hechos me ha quedado chulo está guapo ahí me mola es original a ver si me pasas el móvil que no hago un vídeo así rapidillo en el codo nunca nada ya está ya te lo has quedado encima el huequecito este pelotana no me dan pana oye Pablo me mola que flipas la verdad mola mucho puta de puta madre el mejor en español bueno chicos nos lo habéis pasado bien ¿cuánto hemos tardado? dos horas de directo como si estuviésemos en mi casa con calca y todo con calca y todo os he enseñado a poner la calca os he dado un chulo en la calca que vamos no os lo dice ni el sur el mejor sur es otro esto todo resultó yeah pues chicos corto por aquí ¿vale? ha sido un streaming light ok quieres decir algo chus ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy vamos a comer chicos Adiós, que va bien Gracias por estar aquí, 80 espectadores La casita en la playa Me queda poco, adiós